¿Te gustaría que tu estudio de arquitectura pasase a otro nivel de eficiencia y productividad? Si es así, estás en el lugar adecuado. Desde Estepe y Nibarno te podemos ayudar. Hace 12 años se cruzó en nuestra vida el sistema de productividad más eficiente del mundo, GTD. Desde entonces no hemos parado de ponernos al día, de aprender muchísimo, de implementarlo en primera persona y sobre todo de hacer cursos de eficiencia personal y productividad para arquitectos y arquitectas. Si ves que tu estudio de arquitectura flojea un poquito en este sentido, quizás nosotros te podamos ayudar. Ya hace muchos años que publicamos este libro de eficiencia y productividad para arquitectos con Fundación Arquia y Catarata y desde entonces hemos tenido muchos clientes, muchos arquitectos, muchas arquitectas. Conocemos bien los patrones de ineficiencia de los estudios de arquitectura. También te podemos ayudar a implementar el método GTD. También te daremos muchas nociones de cómo usar los programas de manera más adecuada, sobre todo programas de gestión de tareas y proyectos. Si no estás utilizando Asana, que es un programa muy sencillo y en su versión gratuita ya te puede ayudar muchísimo, estás perdiendo muchas oportunidades. La eficiencia laboral y la productividad te ayudarán a que tus oportunidades laborales también sean mayores. Si ves que quieres vivir con más tranquilidad, ser más eficiente y que tu estudio de arquitectura pase a otro nivel, nosotros te podemos ayudar. No dejes de leer la descripción del artículo y si ves que cualquier duda, comentario o sugerencia sobre temas de productividad y eficiencia te pueden ser útiles, nosotros estamos aquí para ayudarte. Si ves que todo esto te suena bien, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y nos ponemos manos a la obra. Tu eficiencia personal y tu productividad dependen en gran parte de ti, pero una ayuda extra siempre viene bien. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.